Música Música Buenos días Queridos hermanos sean bienvenidos vamos a participar de nuestra celebración eucarística agradecemos a Dios un día más el permitirnos despertar e iniciar nuestras labores bendiciendo y alabando su santo nombre participando de este encuentro a través de la santa eucaristía pedimos a Dios por todos ustedes, por sus familias, Dios los bendiga y damos a Dios nuestro Señor para que nos fortalezca en salud y nos libre de toda enfermedad pedimos por la salud del sacerdote Andrés Cabrera que Dios lo fortalezca que Dios lo fortalezca y pueda recuperarse pronto de sus enfermedades por María Fernanda de la Luz Aguilar en este novenario a Cristo Rey por la familia Mercado Torres en el novenario a la medalla milagrosa pedimos por el eterno descanso de nuestra hermana Asunción Ramírez por José González Rubén Alan María de la Luz Luna Francisca Luis Mentado Miguel Flores Rivera Ceferina y Teodora García Rafaela Figueroa María Carmen y Ramón Guadarrama Abrán Islas Ángel Antonio Tapia Alejandra Arista Rosario Rosendo Agripina Ortega Liboria Fuentes Carlota Aguilar Indalesio y Carlota Jiménez Alberto Sosa Aguilar y por todas las almas del purgatorio Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Reconozcamos ante Dios nuestros pecados decimos arrepentidos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa por mi culpa por mi culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Amén ¡Gracias! 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 Oremos Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María le pedimos Señor por su intercesión que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que me decían, aquí están mis dos testigos, son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante tres días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los tres días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos, se pondrán de pie, y todos los que estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz, que les dirá desde el cielo, suban acá, y subirán al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. palabra de Dios. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme, bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. bendito sea el Señor, mi fortaleza. al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. bendito sea el Señor, mi fortaleza. bendito sea el Señor, mi fortaleza. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Cristo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo. En esta vida, hombres y mujeres se casan. Pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios. Pues él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abrán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron. Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. En la Palabra de Dios, en los Evangelios, frecuentemente tenemos la oportunidad de reflexionar sobre esta realidad que forma parte de la misma vida, del mismo caminar de la vida, de la historia, que es la muerte. Nuestro Señor Jesucristo en diferentes momentos y en diferentes circunstancias reflexiona y nos invita a ver la muerte como la misma vida y a tener esperanza en esa experiencia de vida, en la eternidad, en la presencia de Dios. Hoy escuchamos cómo le hacen a Jesús esta pregunta, le presentan esta situación de una viuda que se casa, que va enviudando y se va casando con los diferentes hermanos, porque así lo marcaba la ley para dejar sucesión. Jesús se casa con los siete hermanos, los siete se mueren y al final dice de quién va a ser esposa si los siete estuvieron casados con ella. Ese es el cuestionamiento que le hacen a Jesús. Jesús, en otra ocasión, recordemos cuando muere Lázaro, ahí Jesús frente a su tumba que llora por la muerte de su amigo, gran amigo, pues ahí también nos deja una gran lección en ese diálogo que tiene con Marta y María antes de resucitar a Lázaro. Y así en diferentes momentos. La misma muerte de nuestro Señor Jesucristo, allá en el Monte Calvario, muere Jesucristo, experimenta la muerte y resucita glorioso. Y eso es lo que nos invita a reflexionar en este cuestionamiento que le hacen a Jesús sobre esta viuda. Y dice, miren, aquí en la tierra todos comen, beben, se casan. Hoy diríamos se descasan. Y la gente hace su vida ordinaria. Dice, pero en la vida eterna, en la gloria de Dios. Dice, pues allá seremos espíritus, seremos ángeles. Y en ese estado beatífico, gozando de la gloria de Dios, pues allí no hay necesidad ni de casarse, ni de subir, ni de bajar, porque seremos espíritus como los ángeles de Dios. Nos cuesta un poquito de trabajo comprender, porque nuestra experiencia humana, esta vida terrenal, pues está limitada por la experiencia sensible. No podemos trascender porque no conocemos, no sabemos. A lo que más podemos es a lo sensible, es decir, veo, toco, huelo, saboreo. Esa es nuestra realidad humana. Ya la realidad beatífica, es decir, cuando dejamos este mundo terrenal y tenemos la esperanza de ir a gozar de la presencia de Dios, pues no sabemos. Obviamente lo que nos ilumina es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos debe de llenar de mucha esperanza. Lo que hoy nos dice Jesucristo. En esta vida terrenal, pues nos acatamos a las leyes propias de la naturaleza humana. Pero cuando Dios nos llame, pues seremos como ángeles, como espíritus. Y allá no hay necesidad ni de comer, ni de beber, ni de... Pues seremos espíritus. ¿Y cómo va a ser eso? Pues solo Dios lo sabe. Pero de que lo vamos a experimentar, lo vamos a experimentar. Aquí lo importante es reafirmar nuestra fe como creyentes que somos convencidos de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, convencidos de que Jesús murió, murió, experimentó la muerte como todos lo vamos a experimentar y que resucitó. Cristo está vivo, vive. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, eso es lo que nos debe de llenar a todos de esa certeza de saber que un día vamos a partir, Dios nos va a llamar y lo importante es vivir preparándonos para cuando Dios nos llame, pues ir a gozar de su gloria, esa gloria que Cristo mismo nos ha prometido. Esa es nuestra certeza y debemos de estar convencidos de ello, porque eso es lo que nos motiva a encauzar nuestra vida aquí, en este mundo terrenal, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque deseamos, queremos y esperamos en la eternidad, porque quiero ir a gozar de la gloria de Dios, por eso me esfuerzo por vivir, por seguir las enseñanzas, los mandamientos, por seguir a Jesucristo mismo, porque Él es el camino que me va a llevar a alcanzar la vida eterna. ¿Cómo? ¿Cómo es gozar de la gloria de Dios? Pues simplemente estar en la presencia de Dios. Ahí sí, pues ya ese estado beatífico, pues es en el que creemos y esperamos, y primeramente Dios, pues algún día lo vamos a disfrutar. Y aquí lo importante, para toda la eternidad, para toda la eternidad. Por eso, nosotros como bautizados, como iglesia, creemos en la vida eterna. Somos una iglesia que cree y celebra la vida. Aquí la vida terrenal, por eso darle gracias a Dios todos los días que estamos vivos, y nos preparamos para la vida eterna. Es una iglesia de vivos, es una iglesia de vivos, todos estamos vivos delante de Dios, y esperamos y confiamos en que después de esta vida terrenal, iremos a gozar de la gloria del Padre en la eternidad. Hoy en día, hablar de la vida eterna, de la gloria de Dios, de trabajar y esforzarnos por merecer alcanzar la gloria de Dios, cuesta, cuesta que la gente lo entienda, lo comprenda y lo viva. Lamentablemente, pues mucha indiferencia ante estas verdades de fe. La gente ya no, mucha gente ya no cree en la vida eterna, en la gloria de Dios. Todos, todo lo contrario, exalzan la muerte como el final de todo, y no exalzan la vida, pues estamos viviendo la cultura de la muerte, la muerte, la muerte. Muchos no creen en la vida eterna, en la resurrección. Y eso, pues nos hace perder precisamente la esperanza de vivir en la presencia de Dios. Pero como lo dice Jesús en este texto y en otros muchos textos, donde nos habla precisamente de la eternidad y de gozar de la gloria de Dios, de la gloria del Padre, pues eso, la palabra de Dios es lo que nos debe de dar certeza. Jesucristo no nos puede engañar, o nosotros que creemos y profesamos nuestra fe en Jesucristo, una cosa sí le creemos a Jesús, pero otras no le creemos. No puede ser. Jesucristo no nos puede mentir. ¿Cómo nos va a engañar? La mentira es del mal, es del demonio, es de Satanás. ¿Cómo Jesucristo nos va a dar a tole con el dedo para que nos portemos bien, engañándonos que no hay eternidad? No puede ser. No. No, es ahí en donde debemos de tener fe y creer ciegamente que la eternidad es una realidad y que todos estamos llamados a gozar y vivir de esa eternidad porque Jesucristo está vivo. nada más, porque Cristo vive y en su vida todos estamos invitados a tener vida. Hagan de cuenta que nos conectamos a la red eléctrica y la red eléctrica es lo que le da vida a los aparatos eléctricos, aquí el órgano de la hermana. Si no se conecta está muerto, pues así también nosotros conectémonos a Jesucristo y en él vamos a tener vida aquí en la tierra y nos preparamos para tener vida toda la eternidad. Pero ese conectarnos a Jesucristo es irnos configurando con él. Entonces es cuando decimos, ah caray, pues me tengo que portar bien, tengo que dejar de hacer esto, de vivir de esta manera, porque en Cristo estoy aprendiendo a vivir de manera diferente, es el camino que me lleva a alcanzar la santidad, el camino que me lleva a alcanzar la gloria de Dios. Y es ahí cuando empezamos a depurar muchas cosas en nuestra vida, porque tenemos la esperanza de que muriendo iremos a gozar de la presencia de Dios. Nuestra iglesia pues es una iglesia de vivos, celebramos la vida, celebramos la vida y obviamente vivimos preparándonos para cuando Dios nos llame, ir a gozar, como nos lo dice hoy Jesús en ese estado beatífico, es decir, espíritus como ángeles, ir a gozar de la presencia del Padre. Que ese debe de ser nuestro mayor anhelo, vivir y en esta vida conocer y amar profundamente a nuestro Señor Jesucristo y en esa experiencia me estoy preparando para gozar de manera plena y total de su presencia en la gloria del Padre. Entonces, pues ante tantas doctrinas, corrientes espirituales, que si la reencarnación, que otro se llama aniquilismo, es decir, todo desaparece. No, pues eso no nos queda a nosotros. Y es muy triste ver católicos de comunión que creen en la reencarnación. Dice que me tengo que portar bien, no vaya yo a reencarnar en perro. Pues como un católico que comulga, que cree en Jesucristo, una vez ha sido en un diálogo. No, es de que yo tengo la fe de reencarnar en un cisne, creo en un pato. Dice usted, digo, ay, dijo no, yo tengo la esperanza de que Cristo me reciba con los brazos abiertos en la eternidad. Pues esa es mi esperanza. Ahora, ¿cómo voy a creer que un católico crea que va a reencarnar en perro, en gato, o que se porta bien, porque no quiere reencarnar en una rata? Por favor, nosotros debemos de ser los primeros convencidos de que después de esta vida terrenal, Jesucristo nos espera con los brazos abiertos para darnos su gloria, para participarnos de su gloria. Esa es nuestra esperanza. Y por eso portarnos bien y siempre hacer el bien a nuestros hermanos. Por eso nuestra lucha constante contra el mal, contra el pecado. Porque quiero disfrutar de la gloria de Dios. Aquí en la tierra, gozar de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Y es el camino que me va a permitir en la eternidad, gozar para toda la eternidad de su presencia. A eso, a eso debemos de estar convencidos. Y por ahí debe de ir nuestro caminar. Durante estos días, ya estamos en la recta final del año, y los primeros domingos de Adviento, pues este va a ser el tema que vamos a estar reflexionando. Y benditos a Dios que tenemos la oportunidad de reflexionar de vez en cuando, ojalá sea muy frecuente, de cómo estoy viviendo preparándome para cuando Dios me llame. Y ojalá, pues siempre sea en gracia de Dios y haciendo el bien, eso es. En gracia de Dios y haciendo siempre el bien a mis hermanos. Ese es el camino para la vida eterna. Pues que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Reafirmemos, reafirmemos nuestra fe, nuestra convicción en la eternidad. Disfrutemos todos los días, cada día que Dios nos regale en esta vida terrenal. Disfrutemos, seamos felices, hagamos el bien a los demás. Y estaremos preparándonos para vivir esa felicidad de manera plena, gozando de la gloria de Dios, que ese debe ser nuestro anhelo, nuestra esperanza. Esa debe de ser nuestra meta. ¿Para qué vives? Ah, yo vivo para un día ir a gozar de la gloria de Dios. Ojalá y esa sea nuestra respuesta siempre, ¿verdad? Vivo para un día gozar de la gloria de Dios. Hay gente, ¿para qué vives? Sabe, yo ni sé, yo nomás vivo. Dijera Juan Gabriel, ¿verdad? Vivo por vivir. Pues no, vivimos para aquí, aquí, gozar, disfrutar del gran amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Y así me vivo preparando para, en plenitud, pues gozar, gozar de la gloria eterna. Pónganse de pie. Vamos a hacer nuestra oración comunitaria. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, oremos a Cristo nuestro Señor. Pidamos todos por nuestras necesidades, las necesidades de nuestras familias, de nuestra comunidad y de todo el pueblo de Dios. Por todo el pueblo cristiano, para que obtenga la abundancia de la divina bondad, oremos. Por los gobernantes de las naciones, para que sean dignos instrumentos de Dios, en el ejercicio del poder, oremos. Por todos los que no tienen la luz de la fe, para que reciban la abundancia de los dones espirituales, oremos. Por nosotros, que anhelamos la bondad del Señor, para que experimentemos su misericordia en nuestras necesidades, oremos. Pidamos por todas las mamás que están esperando un bebé, para que amen y defiendan la vida, para que no se lleve a cabo la práctica del aborto en ningún lado, roguemos al Señor. Padre bueno, escucha benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento. Padre bueno, escucha benignamente nuestras 레α que quieran. Amén. Amén. Orada hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe Señor las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, madre de tu hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra, y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Por él, los ángeles y arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. 90. ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el Memorial de la Muerte y Resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Víctor, sus Obispos Auxiliares y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en Tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Te pedimos por tus hijos Gracias a todos los hermanos que se durmieron en la esperanza de tu vida. Carlota Aguilar, Indalesio y Carlota Jiménez, Alberto Sosa y por todas las almas del purgatorio, perdónales sus pecados y concédeles la vida eterna. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por tus hijos, María Fernanda de la Luz Aguilar y la familia Mercado Torres, bendícelos, santificalos en Tu amor y líbralos de todo mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a Ti todo el honor y a Ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Amén. 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 Oremos. Amén. Amén. Al recibir el Sacramento Celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, Te pedimos Padre misericordioso que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les bendiga y les acompaña siempre. El día de ayer, nuestra hermana Asunción, Chonita, que formó parte del Consejo de Pastoral, pues a Dios, Dios la llamó ayer ya a formar parte de su reino. Vamos a rezar un responso por su eterno descanso. Dale Señor el descanso eterno. Descanse en paz. Que las almas de los fieles difuntos, el alma de nuestra hermana Asunción Ramírez, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dale Señor el descanso eterno. Descanse en paz. Que las almas de los fieles difuntos, el alma de nuestra hermana Asunción, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mañana será su, yo creo hoy la van a velar, y mañana será su misa de exequias. No sé todavía la hora. Ha de ser a las once o a la una del día. Quien pueda venir, bueno, pues los esperamos. Pidiendo a Dios por su eterno descanso de esta hermana nuestra, que desempeñó su apostolado comprometidamente aquí en la parroquia. Que Dios la tenga en su santa gloria. Dulce Madre, no te alejes. Ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengan todos muy buenos días. Cuídense. Amén. 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 Amén.